Música Chicas y muchachos, damas y caballeros Sean todos bienvenidos a un video más del área de matemática Y nuevamente vamos a aterrizar en el curso de álgebra Y vamos a ver específicamente del tema de leyes de exponentes Una propiedad muy interesante Ya que tiene que ver con la potenciación Que es la propiedad del exponente nulo O mejor dicho, el exponente cero Ya, y vamos a luego resolver un ejercicio Que te puede venir fácil y sencillo en tu examen ¿De acuerdo? Entonces, antes de comenzar Quiero invitarlos a todos a que se suscriban en la parte de abajo en el botón rojo Y que activen la campanita Para que no se pierdan de ninguno de los videos que se vienen para más adelante Y que también les puedan regalar un like Y compartir este video con todos sus amigos y amigas Que saben que les puede ser de mucha ayuda Para que así podamos crecer con este canal Que cada vez estamos llegando a más y más y más personas ¿Sí? Bueno, mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro Y sin más que decir ¡Empezamos! A ver, con respecto al exponente nulo La definición del exponente nulo es este que está acá B elevado a la cero Y te doy tu like Tú que eres bravo y que estoy seguro que ya lo sabes B elevado a la cero ¿Cuánto es? Cuando tú elevas un número a la cero ¿Cuánto es la respuesta? Correcto Toma tu like Uno, profe Uno, uno Así de fácil y así de sencillo Uno Uno One O U Si quieres dile en quechua Uno Ahora sí Teniendo esta pequeña Esta mini clase del exponente nulo Vamos a resolver el ejercicio ¿Ya? A ver, dice Calcular N es igual a Mira 3 elevado a la cero Más 3 elevado al cubo Elevado a la cero Más 3 elevado a la cero Más 3 elevado al cubo Y esto elevado a la cero Pero con paréntesis Y vamos a recordar también algunas propiedades que vimos en los videos anteriores Si, si por ahí alguno no lo tiene claro Los invito a ver la lista de reproducción sobre este tema Que ya lo habíamos tocado de manera profunda para que lo puedan entender Ya, está en el canal, busquen en el canal ahí están todos los videos A ver, vamos a ver Vamos a resolver uno por uno, ¿ya? N es igual a 3 elevado a la cero ¿Qué dice la teoría? Todo número elevado a la cero es Uno Muy bien 3 elevado a la cero Uno, profe Fácil Más 3 elevado a la 3 elevado a la cero ¿Cuánto es? Este de acá 3 elevado a la cero ¿Cuánto es? Uno 3 elevado a la uno Tres ¿No? Porque todo número elevado a la uno ¿Cuánto te da? El mismo número Muy bien Entonces me queda 3 Más 3 elevado a la cero ¿Cuánto es? Muy bien Uno Más Y acá sí, acá vamos a recordar otra propiedad ¿Ya? Mira Tengo 3 elevado al cubo Paréntesis Elevado a la cero ¿Qué se están haciendo estos exponentes? Por el paréntesis ¿Qué se están haciendo estos exponentes? Muy bien Toma tu like Se están multiplicando Y lo vimos El video pasado Lo vimos Se están multiplicando 3 multiplicado por 0 ¿Cuánto es? 0, profe 0 3 elevado a la cero ¿Cuánto es? 1 Listo Me quedó una suma de números naturales Más facilito ¿No? Hasta un niño de primer grado se la sabe 1 más 3 4 4 más 1 5 5 más 1 6 Ahí está Chicas y chicos Damas y caballeros Esa es la respuesta Un ejercicio que fácil te puede venir en tu examen ¿Ya? Bueno, eso sería todo por el día de hoy Espero que esta clase les haya sido de su agrado Y sobre todo que les sea de mucha ayuda Mi nombre es el profesor Edinson Yapacicuro Nos vemos en la próxima clase Gracias